¡Bombas! 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 Todo lo que tengo es un peso directo con textos en exceso Cuando creo y veo que el cuaderno ya se encuentra lleno Existe un código en el que me identifico Si bueno es lo que hago y si grabo no les aviso Puedo ser cantor y de noche pintor Como de esta rola soy el autor Uso rap ancha, hay que ver mi rap Tener buen criterio es fundamental Los botillos son dos cifras es querer robar Si no puedes con las bases que voy a devorar ¡Bombas! Si en mi zona no bastan Es la mala racha la que me rapta La que no deja pintar una buena barda ¡Bombas! En todas sus calles Espera la noche verás como Roma arde Este es mi equipo, estamos indictos Elijo reventar Guadalajara con bombas Me afirmo que al despertar verás los callejones Con formes con trazos enormes para pintar la barda que me corresponde ¡Yeah! Depende la válvula con la que filmarás Siempre fue más lento y no odiaban los demás Era el último en lograr acabar Y era el único al que no lograban atrapar Sobran los novatos, hartos de lo mismo Deciden tomar la pintura por el egoísmo Así como mi infancia me fue arrebatada Por algunos vicios marcas de patadas La billetera vacía ni la bacha Si no se pinta es solo mala racha En mi interior hay control por la pasión Por cada canción hunde se dejó el corazón En mi alma abundan toda la paz Por estar bien conmigo y nunca inventan mis frases No tengo máscara y me lleno de rabia Me muestro quien soy con palabras que los abrastran ¿Qué hacen ustedes? No ofrecen nada De buena marca pero su labio es barata Hay una regla que no debe usar Es andar en la calle en lugar donde el rap Lo underground se dio a donde naciste Y no querer serlo no más porque lo oíste Y en los mediocres que no se oyen Es porque en verdad no tienen algo que aporten